Hola, soy Youtube, Youtube, buenas amigas y bienvenidos a este vídeo, soy Pikibike y me han pedido que me encargara del top, si, diréis, ¿qué top? pues el top de mis LPS olvidados, si, de los que no utilizo nunca diréis, ¿por qué estás aquí? porque me dieron que les diera un favor así que por eso estoy aquí bueno, vamos a empezar con el top 10 de mis LPS olvidados luego tocará el top de mis LPS favoritos, pero eso después, ahora los olvidados en el número 10 tenemos a nuestra grisísima, Fuki ¿y por qué está olvidada? pues no sé uy seguimos con el número 8 que es CACABI esperense que se mueva mucho vale, voy a tomar por saco en el número 7 tenemos a... cangrejita que bueno, creo que ya lo entendéis porque lo tengo olvidado en el número 7 tenemos a Bárbara en el número 6 tenemos a Estrella no hay mucho misterio porque la tengo olvidada en el número 5 tenemos a Violeta ¿y de quién es Violeta? pues mi primer LPS que sí la tengo olvidada porque no lo utilizo casi nunca bueno, nunca no, nunca en el número 4 tenemos a un conejito que no utilizo eso nunca y casi nunca me acuerdo que lo tengo en el número 3 tenemos al único cerdo que tengo y que no me acordaba ni siquiera de su nombre no, en serio, no me acordaba ni de su nombre Lenny uy perdón jiji en el número 2 tenemos a otro LPS que no me acordaba ni de su nombre ni me acordaba que tampoco lo tenía es Lucas y en el número 1 y el más olvidado de todos mis LPS está Panchitos y la más es que este es Pari Panchitos este es Panchitos lo tengo ultra mega super olvidado que ni de su nombre tampoco si tengo problema mental y bueno hasta aquí el vídeo de mis LPS olvidados en un momento haré el vídeo de mis LPS favoritos pero nos vemos en el próximo vídeo y bye ah no perdáis mi entrevista joder